¡Hola! ¡Hola amigos! O Dio, mi saludas bien de la yangalo. No, mi no estás en el yangalo. Si, tío, estás planto. Y estás bien grata, que allí se hayas árbol. Sentió o casas. Charmy, estás mal grata. Y estás planto. Y estás, diable, diable. Y estás mi árbol. No, 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 no. Y estás mi planto. Y estás vela. Y grabas floron. La flor, esta es vela. Y mi estás muy contenta. Ya que crezcas, muere, muere. Feliz y viajero. ¡Chist! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.